Contentísimo del agradecimiento a la policía de Armada, que nos mantiene al colegio, y a toda la gente, principalmente a un gran amigo que tengo acá, que es Otorino Tartón. Y el profesor Regalo Parra, ex arquero, pues del Sporting Cristal, gran arquero, tiene una palabra de la gente que está haciendo para todos los cantantes. Bueno, agradecerle por la estadía y esperar a otra oportunidad. Gracias. Gracias.